Para que se despliegue, Mario Reyes, primer recorteurado sobre Joan Verdú. El pase filtrado, llega finalmente. Ahora Aitor Rívez quiere buscar a Edgar Álvaro, va a tener el mano a mano… ¡Paul Zapata! ¡Paul Zapata que para la primera! ¡La tuvo Edgar Álvaro! ¡La tuvo Edgar Álvaro para hacer el primero del partido! Todo repisa. Se duele Paul Zapata. Después de este golpe que ha recibido por parte de Edgar Álvaro, después del golpeo. Ahí en el jardín, justo en el jardín. ¿Estás bien? Se duele… Te estaba esperando para si había vantaggio. Ya se puede recomponer Paul Zapata. Estaba esperando por si había vantaggio, dijo el árbitro del partido. Le ha dado en el tronco, pero se puede recuperar, Alberto. Ahí está. Ya mueve la pelota, aniquiladores, Víctor Monji. No hay...